Las firmas son personales, por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tu suelo. Préstamos personales precalificados, ahora hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810-222-22776. Banco Provincia, de tu lado. Laboratorios Rijet, excelencia y compromiso al servicio de la salud. Pasaron 56 días desde la victoria de Old Boys frente a Quilmes. Hasta el último sábado cuando el árbol recibió a Gimnasia Esgrima La Plata en Floresta. Las expectativas para el partido de hoy frente a Gimnasia. Y venimos medio mal, pero siempre tenemos la ilusión de levantar y poder sumar puntos. Porque Facione viene para atrás. Vamos a ver si hoy podemos ganar y que Borguelo nos haga un gol. Estamos bien, pero nos falta meter gol. Que Mato está medio lesionado, que anda medio mal Cámpora, que se pierde todos los goles. Pero vamos a ver si podemos levantar. Más o menos. O sea, como que juega bien, pero le falta llegar, le falta hacer el gol. Tenemos fe hoy. 2 a 0. Ganamos 2 a 0 con goles de quién. Hoy se destapa Cámpora. Hoy se saca la mufa Cámpora. Ya es un clásico de todos los programas de Somo Floresta. Encontrarnos con la gente del predio Chivilcoy. Pero antes de hablar de cómo viene el avance de la construcción del predio. Bueno, quedan pocas fechas de que termine este torneo. Old Boys se encuentra en descenso. Ustedes como hinchas, ¿cómo están viviendo este presente Old Boys? Bien, bien. Salvo lo futbolístico, que bueno, tenemos confianza en que todo va a salir para adelante. Bueno, nada, estamos acá. Nos juntamos los 10 partidos acá en Miranda y Jonte. Tenemos el puesto de merchandising, que pueden encontrar pelotas, termos, calcos, dijes y un montón de cosas más. Que es todo para la construcción del predio. Y bueno, después nos estamos juntando los sábados y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Acá en la plaza del Boys. Ponemos el stand y estamos ahí vendiendo cosas del predio para que el sueño sea realidad. Nosotros acá, nuestra meta es el predio. Y eso es lo que nos da la mayor cantidad de alegrías posibles durante casi ya un año. Que cumplimos un año el 30 de octubre. Desde que empezamos con las reuniones y bueno, nos juntamos. Y este grupo de locos lindos empezó a movilizarse para construir un predio propio. Más allá de los resultados y la categoría que estemos y los problemas que pueda haber o no. Tenemos que disfrutar este momento que es único, que estamos construyendo un social. Para que los chicos puedan jugar y puedan ser felices. Y bueno, nosotros un poquito más viejos, disfrutarlo y ver lo que lo hicimos con amor. Y bueno, siendo positivos en este momento del Boys, tan difícil. Somos positivos y creemos que todo se va a revertir porque estuvimos en peores. Así que, nada. Los invitamos a todos al predio Chivicoy cuando quieran. Ahora el 30 de noviembre. Si les quiere el 30 de noviembre, a fin de mes, se está organizando un festival de patín. Que va a ser un cierre de año. Y bueno, se está organizando junto con la gente de patín. Pero están invitados tanto la gente del barrio, la gente del Boys. Es para todo, va a haber shows, bandas. Va a estar muy lindo para toda la familia del barrio de Flores. Estamos con Joel García, uno de los chicos de las inferiores de Old Boys. Que el año que viene va a estar jugando en la quinta división. Joel, contame, ¿siempre venís a ver la primera? Bueno, cuando no juegan las inferiores. Sí, cuando de visitante no, porque ahora no se puede. Pero cuando viene el local siempre venimos. ¿Y qué te genera? A ver, a la primera, vos estás en las inferiores de Old Boys. ¿Y si soñás, obviamente, con ese momento de estar jugando acá en Floresta? Obviamente, uno siempre soña en jugar en primera. Pero bien, no venimos muy contentos, digamos, por cómo está el Boys. Pero con fe de que vamos a salir de este momento. Y en medio no se le caen muchas ideas, ¿no? Que digamos, pero yo creo que con un poco de actitud. Y si empezamos a sentir un poco mal la camiseta, podemos ya salir adelante. ¿Cómo ves al equipo hoy frente a gimnasia? Espero que sea el click, ¿no? Que empecemos a ganar y pueda ser un buen click para arrancar bien. Una vez por todas. En el medio, tres derrotas y cinco empates con eliminación de la Copa Argentina incluida. Injusticias o no, malos rendimientos, poca fortuna, como sea. Pero la gente de Old Boys nunca dejó de creer que la racha se estaba por cortar. Lamentablemente, se cortó recién en la fecha 15 y pasó casi todo el campeonato. Pero lo más importante es que los tres puntos por fin se quedaron en floresta. El partido de todas formas no fue bueno. Old Boys, plagado de imprecisiones, recurrió a lo mismo de siempre. Se entró al área que terminaban, como este, en las manos de Monetti. Arrancó muy bien hasta que convirtió el gol. Hasta ahí estaba muy bien porque teníamos la proyección de Grana. Por el sector derecho, con Espinoza y Grana, como que estábamos manejando el partido. Teníamos la intención de la desigualdad de colarse por la izquierda. Como que fuimos perdiendo mucho pase, el gimnasio nos estiró demasiado por los costados. Pero hay un dicho que dice, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y encaja justo en el equipo de Falcioni. Porque cuando iban 15 de la primera mitad, desde un lateral, Kampora recibió la pelota y de cabeza habilitó a Matos, que de la misma manera definió el palo izquierdo del arquero y puso el 1-0. Delirio en las tribunas de Albois y sexto gol en el campeonato para el delantero de 31 años en el banco local, todos unidos y festejando. Hoy, a lo mejor el rival, por muchos momentos, manejó muy bien la pelota, y esto es en lo profundo que nosotros. Quizás no tuvo opciones de gol tampoco, pero manejó mejor los tiempos. A pesar de la ventaja parcial, el Albo seguía buscando el área rival y llegaba por las bandas, pero le faltaba la precisión en el último pase. Gimnasia empezó a ganar terreno en el campo de juego y de a poco el partido se hacía más abierto y con más espacios para ambos equipos. La primera de la segunda mitad la tenía Albois, que llegaba por afuera y luego de una serie de rebotes tenía Albois en los pies de Colasso, pero el ex-Boca definió tibio y fácil para el arquero. Creo que en el segundo tiempo, por ahí, no tuvo tanta agresividad, tanta llegada o intención de llegar al gimnasio. Lo que pasa es que nosotros tampoco fuimos profundos, ¿no? Entonces, como que se hizo un partido de mucho pelotazo. Era de liga y vuelta, pero sin peligro para los arcos. A los 26 minutos, Lucas Lich de penal. El final definía bien al palo izquierdo de cambiazo y ponía la igualdad para los platenses. Lo importante creo que fue que cuando nos empataron o nos decaímos, seguimos intentando y bueno, llegó el segundo gol. El público te lo hace notar, que tenemos que empezar a sacar triunfos y bueno, esto es un arranque, así que vamos por algún camino. La hinchada de Albois lógicamente se impacientaba y comenzaba a pedirle a los jugadores que transpiren la camiseta. La hinchada de Albois lógicamente se debe, toda la camiseta, tiene que tapirar, hay que dejar la vida para poder ganar. Estamos de la misma manera, nosotros también estamos mal para la situación que estamos, pero bueno, estamos trabajando para sacar esto adelante. La gente tiene que entender que nos estamos matando día a día en entrenamiento y en los partidos para hacer lo mejor para el club, para podernos quedar en primera. Es entendible, pero bueno, lo tenemos que sacar todos juntos esto. A medida que sacar resultado, después creo que vamos a tener más tranquilidad para jugar un poco mejor, pero hoy en día es importante sumar a tres. Y parece que el pedido se escuchó desde adentro porque al mismo momento llegó el gol de la victoria, faltando cinco para el final. Torraza se encontró con la pelota al lado del arco, no perdonó y puso el 2 a 1, desatando un festejo que denotó algo de bronca por parte del plantel. ¡Gol! 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 Lo personal por el gol, pero más por el equipo, porque nos merecíamos, me parece, una victoria. Fue sufriendo, pero fue al fin. La verdad que la gente me parece que lo disfrutó bastante y nosotros también. ¿En qué ganó el Bois hoy? Porque metimos un gol más que ellos, me parece que solamente por eso, no lo reflejamos quizá en el juego. Es algo a corregir seguramente, como muchas otras cosas, pero bueno, hay que remarcar la actitud del equipo durante los 90 minutos y haber conseguido el triunfo. Se vivía mucha presión ya desde antes del partido por todo lo que había sucedido en la semana y a lo largo del torneo. Bueno, me parece que sí, que incluso si no ganábamos hoy, el malestar iba a ser aún peor. Pero bueno, por suerte nos quedamos con los tres puntos, no se jugó bien, habrá que mejorar, pero bueno, lo importante es haber ganado. Me parece que es hora de empezar a pensar mucho más en los resultados que quizá en el buen juego. Hoy necesitamos sacar puntos como sea. Bueno, hoy se nos dio. Era muy necesario para todos, especialmente para los jugadores ganar el partido. Por todo lo que había pasado en la semana, por lo que viene pasando. Hicimos muchos mejores partidos que este y no ganamos. Creo que de haber sido el partido donde menos situaciones de gol tuvimos, hicimos los dos goles de dos antilaterales. Pero bueno, así es el fútbol. Totalmente anímico. Veníamos de siete partidos sin ganar, no entraba la pelota, nos pateaban de cualquier lado y nos hacían el gol. Así que, como te digo, está tranquilo por el triunfo y ahora sigue trabajando. Así que tranquilo, nosotros estamos unidos y vamos a sacar esto adelante. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ganar para sacar al Boy de la posición en la que estaba. Así que bueno, por suerte hoy, como te digo, hay partidos que no tuvimos suerte. Hoy Boy pudimos tener ese cacho de suerte y llevarnos los tres puntos. Perdimos muchos puntos en los cuales podríamos haber ganado más. Así que bueno, de acá al final sacar la mayor cantidad de puntos para terminar lo más arriba posible. Fue victoria por fin para el conjunto de Julio César Falcioni. Un triunfo que todo el álbum necesitaba para tener una semana en paz y pensar ya en el partido del próximo sábado ante la Nube. Fue victoria por fin para tener una semana en paz. ¡Vos que festejaste como nadie cuando nos fuimos de la B! ¿Vos que estuviste en el histórico ascenso en Rosario? Vos que cumpliste el sueño de jugar en la bombonera. A vos te pedimos que nos sigas ayudando a crecer. Al Boy va rumbo al centenario y vos tenés que ser parte de la historia. ¿Te hiciste hincha de pibe? Ahora hacete socio. Dale, hacé como yo. Hacé como yo. Hacé como yo. Hacé como yo. Hace más de 10 años comenzamos con un sueño. Poner de pie a All Boys. Con mucho trabajo y sacrificio lo logramos. Pero ahora queremos ir por más. Y para eso te necesitamos. Festejemos juntos el centenario. Y hacele el mejor regalo al club. Sumate. Hacete socio. ¡Viva! 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 Johnny, contanos, vos te iniciaste desde muy joven acá en el club, ¿qué significó para vos también tu debut en la primera división de All Boys? Sí, creo que fue una alegría importante ese momento, es lo que soñé toda mi vida y bueno, se me dio este año con Julio, creo que después de tres pretemporadas en la primera es la primera vez que se me da, de primero quedarme en el plato del primer y segundo, de poder debutar en la primera división, que con Julio esto me está pasando y antes quizás con Pepe eligió a otros jugadores que en ese momento estaban mejor y bueno, no se pudo dar, así que contento por debutar en All Boys, que sabes que soy hincha y bueno, la verdad que es una alegría enorme. Las sensaciones tuyas que tuviste cuando debutaste, bueno, si bien tu debut en primera fue en la Copa Argentina frente a Estudiantes, pero cuando debutaste acá pisando la cancha de All Boys, ¿cuáles fueron tus sentimientos, tus recuerdos de toda la etapa que vos viviste acá como jugador y como hincha de All Boys? Sí, la verdad que se vienen muchos recuerdos tanto afuera como adentro de la cancha porque bueno, como yo jugué 13 años en All Boys, en las inferiores también hubo momentos lindos como momentos feos, me tocó no jugar 3 años, estar colgado, así que la verdad que esto es una alegría y bueno, un esmero de que bueno, que hoy pueda yo jugar en la primera división le agradezco a mi familia que es la que me apoya. 13 años acá en All Boys, ¿no? Hay muchos chicos que se están iniciando en el fútbol en las inferiores de All Boys y tal vez te están tomando a vos como un referente ¿Qué consejos le darías a esos chicos que hoy tal vez están pasando por esta situación que vos pasaste en aquel momento donde no te salían bien las cosas, donde no jugabas pero hoy ya te estás afianzando en la primera división? Sí, la verdad que bueno, el consejo que le doy a los chicos es que bueno, siempre está la posibilidad de jugar, por más que un técnico no te quiera o un coordinador no te quiera, siempre el fútbol te da revanche. A mí empecé a jugar en la sexta división así que estuve novena, octava, séptima, con que un técnico no me quería, no quería jugar más al fútbol, la verdad que prefería dedicarme a otra cosa, pero bueno, en ese momento mi familia fue la que me apoyó y bueno, hoy por hoy le doy las gracias a ellos porque si no es por mi papá, mi mamá, mis hermanas, la verdad que no estaría acá ¿Qué consejos recibís? Vos venís de una familia futbolera, también sos sobrino de Néstor Fabri ¿Qué consejos recibís de todos ellos? No, la verdad que no hablamos mucho de fútbol, ellos no quieren llenarme tanto la cabeza la verdad que esto me está pasando todo muy rápido, no me lo esperaba, como te dije antes de una primera pretemporada a jugar en primera y bueno, hacer dos goles, creo que me pasó todo muy rápido, así que la verdad que no me llena la cabeza mucho, no me habla mucho de fútbol, la verdad que cuando estamos en la familia prefiero hablar de temas que no sean de fútbol, porque estoy entrenando todos los días y capaz que a ellos no les conveniente que me hablen a mí, pero siempre hay consejos chiquitos, es que bueno, por ejemplo, mi tío como es defensor y mi papá como es delantero, me explican lo que le molesta al defensor y cómo moverse un delantero, así que la verdad que los escucho mucho a ellos y bueno, aprendo día a día. Estamos acá en la platea entrevistándote, vos muchas veces venías a ver los partidos en la primera división acá con tus compañeros de las inferiores, de la reserva, veías a plantearle la primera, tal vez mirabas a los delanteros, cómo se movían, podías aprender de ellos, hoy te toca estar del otro lado, adentro del campo de juego, ¿qué significa para vos volver a sentarte acá en la platea y bueno, mirando la cancha? Hubo muchos momentos lindos que pasé acá, tanto acá en la platea baja como en la alta que iba más, así que nada, un recuerdo, una cancha hermosa, soy del barrio, me nací acá, bueno, esta Albois es mi casa, así que la verdad que se me vienen muchos momentos lindos, campeonatos ganados y bueno, y ahora formar parte de ese plantel, estar con Cambiazo, con Sánchez, que son históricos, la verdad que me alegra mucho y bueno, poder compartir unas palabras con ellos que te aconsejen, es una alegría que me dio el fútbol. ¿Con quiénes hablas más del plantel de la primera? Tanto con los jugadores que vos nombrabas históricos en Albois, que tienen más experiencia, como también con los juveniles que estuvieron con vos en reserva, Julián Fernández, Nehuen Paz. Con Nehuen y con Julián, con Centro yo, bueno, hablo con todos, no tengo mala relación con ninguno, pero de los más grandes, bueno, me aconsejan mucho que tomé buena relación con Roberto Bation, con Javier Cámpora, con Mauro Matos. La verdad que encontré personas bárbaras, pensé que me iba a encontrar con otro tipo de personas, pero la verdad que te tratan de igual, igual, siempre te aconsejan, te hacen chistes, la verdad que cada vez que voy a entrenar la paso muy bien y bueno, eso también cuenta a la hora de jugar, porque si uno no está feliz en el lugar que está, esto no caminaría, así que todo pasa por estar feliz fuera y dentro de la cancha. Hablabas de Cámpora en el partido frente a Arsenal, donde convertiste el gol del empate, se te vio dedicándole el gol también, haciendo un gesto a Javier Cámpora, también por el momento que él no está pasando, digamos que le cuesta poder convertir, bueno, ¿qué se dijeron ahí dentro del campo de juego? Sí, él me dijo que si hacía un gol, que vaya a dedicárselo a él, porque siempre jodemos, ¿viste? Así que, nada, yo lo veo a él como un referente y como un jugador a seguir, porque me gustan los movimientos que tiene, cómo cabecea, cómo juega, así que la verdad que, bueno, que aprendo mucho de él, tanto fuera como adentro de la cancha, cómo se maneja en un vestuario, la verdad que, bueno, que estoy muy contento con él, con Mauro, y bueno, le deseo lo mejor, y por eso fue el que le dediqué el gol a Javier, que bueno, no se le había dado hace tres jugadas atrás, así que el gol fue para él. Siendo uno de los jugadores más jóvenes del plantel, ¿cómo estás viviendo el presente de Dolboys, tanto institucionalmente como futbolísticamente? No, yo creo que lo estoy viviendo bien, estoy viviendo algo que, bueno, que como te dije antes no pensaba, así que viviendo algo tranquilo, bueno, como te dije antes, mi papá y mi tío me aconsejan que esté tranquilo, que el momento de Albois no me afecte, así que no, la verdad que lo llevo bien, creo que la mayoría del plantel lo lleva bien, sé que algunos más grandes tienen experiencia, que muchos jugaron para aniversar al descenso, así que tratan ellos también de aconsejar y bueno, tratar de que a los más chicos no le afecte y pueden jugar tranquilos. Lo que tengo siempre latente y bueno, que me queda en la cabeza siempre a la hora de jugar es dejar todo adentro de la cancha, porque cuando no jugaba decía que el día que juegue en primera jamás voy a dar una pelota por perdida o esos pensamientos que vos tenés para, bueno, para seguir y apretar y luchar y correr, creo que la actitud en los partidos no se negocia y bueno, como te dije recién, creo que, bueno, todos esos momentos difíciles me marcaron, entonces ahora que estoy en primera trato de recordarlos para, bueno, que no me vuelva a pasar lo mismo. Si no hubieses llegado con el fútbol, ¿a qué te hubieses dedicado que te hubiese gustado hacer? Mira, nunca me puse a pensar, yo creo que ya desde chiquito sabía que iba a jugar al fútbol, no sé si en Albois, en español, en italiano, no sabía, pero que iba a ser jugador de fútbol lo tenía por dentro, pero bueno, esas son cosas que, bueno, que van interiormente, así que creo que si no jugaba al fútbol sería contador o profesor de educación física, estaría en la facultad, así que agradezco al fútbol y bueno, a todos los que me ayudaron para hoy esta grande historia porque jugar al fútbol creo que es hermoso. Bueno, ya tenés varios partidos en primera, una exposición un poco más en los medios, si bien tenés novia, pero ¿se te acercaron más chicas ahora que estás en primera? No, no, eso es toda mentira, la verdad que si alguien te quiere te va a querer por lo que sos, no por si jugás al fútbol o sos alguien importante, así que creo que mi vida sigue siendo igual a la que era cuando jugaba en reservo, cuando jugaba en quinta, cuando jugaba en sexta, así que de eso no cambió nada. Bueno, y la última, ¿qué se siente cuando ingresás a la cancha y toda la ovación de la gente y también que ya empiezan a cantar Caleri, Caleri? Sí, sí, ayer, bueno, tanto el partido de, me acuerdo de Quilmes, tanto ayer, que bueno, primero medio triste por los silbidos a Javier que creo que no se lo merece porque es un gran jugador y bueno, después cuando entré, la verdad que me emocioné por dentro porque mucha gente aplaudió o gritó, la verdad que contento porque obviamente el jugador trata de dejar todo en la cancha pero a veces no se le da y bueno, a mí me tocó, me tocó hacer goles, me tocó el otro día dar el pase a Agustín, así que contentísimo por el momento que estoy pasando y bueno, gracias a la gente que me apoya. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en esta carrera que recién está comenzando. Bueno, gracias a ustedes y saludos. Gracias a ustedes. Gracias.